El Perú es uno de los principales productores de cobre a nivel mundial y en los últimos 20 años la minería ha sido el motor de su economía. De forma directa e indirecta, la minería emplea a más de 2 millones de personas en el Perú. Adicionalmente, la industria ha aportado el 57% de las exportaciones y el 26% del impuesto a la renta. Hoy la minería peruana y mundial enfrentan una serie de desafíos. Por lo tanto, la minería exigirá durante los próximos años soluciones más eficientes, más limpias e innovadoras y deberá aumentar su productividad, incrementar eficiencia operacional y desarrollar proveedores con mayores capacidades tecnológicas. Por esta razón, Antamina creó el Programa de Desarrollo de Proveedores de Excelencia del Perú. En Antamina estamos abocados a los esfuerzos importantes y los esfuerzos importantes normalmente son de largo plazo. Pensamos que el desarrollo de nuestra competitividad pasa necesariamente también por la competitividad de nuestros socios y en general una mejor posición competitiva para nuestro país. Otras compañías, otras minas, otras industrias, en general otros peruanos que apostemos siempre por un desarrollo y por un futuro mejor. El programa tiene dos objetivos principales. Identificar y resolver desafíos de alto valor para la operación mediante una estrategia de abordaje colaborativo con proveedores estratégicos y que a su vez contribuyan a que los socios desarrollen capacidades tecnológicas más complejas y por tanto pueda sofisticar su oferta futura. Y así, contribuir desde Antamina al inicio del clúster minero tecnológico del Perú. Revisemos una de las experiencias exitosas de este programa. Uno de los principales desafíos que Antamina y la industria minera enfrentan es el incremento de la vida útil de los neumáticos para los camiones de acarreo. La empresa proveedora Renova logró luego de un periodo de estudios desarrollar compuestos de reencauche que aumentan la duración de los neumáticos. La compañía Minera Antamina nos invita a un programa de desarrollo de proveedores de excelencia. Este programa denominado desafío de alto valor implica que los socios estratégicos de la compañía Minera Antamina debemos lograr cómo mejorar o extender la vida, en nuestro caso, de los neumáticos que ellos utilizan en sus operaciones. Los neumáticos son sometidos a un modelo de doble reencauche, empezando a rodar en el eje delantero y son retirados luego de haberse desgastado en un 30% para un primer reencauche y ruedan en el eje posterior. Finalmente, son retirados para tener el segundo reencauche y rodar en el eje posterior hasta el fin de su vida útil. De esta forma, se obtiene un incremento del 40% en la duración de la vida útil del neumático. El éxito de esta solución ha permitido al proveedor expandir el modelo de doble reencauche a otras operaciones mineras. La metodología del desafío consistía en relaciones colaborativas entre la compañía Minera Antamina y nuestra empresa y con el apoyo de una empresa consultora llamada Pragmaxion para realizar modelos de negocio de riesgo compartido. Durante el primer año del programa han participado cerca de 150 proveedores. Hemos recibido más de 100 propuestas. Se levantaron 12 desafíos operacionales. Tenemos 8 proyectos en distintas fases de ejecución y una primera cartera valorizada en 10 millones de dólares. El programa de proveedores de excelencia tiene como objetivo principal el buscar ideas de valor que nos permitan, a través de la tecnología, alcanzar los objetivos de mina, planta y mantenimiento. Hoy tenemos la oportunidad de incrementar la competitividad y la productividad de la industria minera del Perú mediante el desarrollo de proveedores con mayores capacidades tecnológicas y de gestión. Juntos, proveedores estratégicos y empresas mineras, podemos construir las bases de la minería del futuro, compartiendo, innovando y creando valor para el Perú. Es una iniciativa de Antamina que pretende buscar nuevos socios estratégicos. A la vez buscamos con este programa desarrollar la industria local en base al sector minero, columna vertebral de la economía del país. Invitamos a otras empresas mineras y proveedores estratégicos a unarse a esta iniciativa de Antamina. ¡Gracias!